El candidato a gobernador por fuerza republicana, Ricardo Busi, rechaza la manera en que algunos candidatos realizan su campaña porcelitista. El peronismo es un barrero desastre, es una calamidad para Tubón. El último fue este escándalo de Mesizo Orellana entregando cuadernos a chiquitos de nivel primario con leyendas políticas, ¿no? Es el peronismo del 45. Faltaba que ponga Perón me quiere, Eva me mima. Realmente esto atrasan 70 años los peronistas. Y el peronismo tiene esta rara habilidad de presentarse en tres versiones en Tucumán. La primera es la del Perovich, que gobernó 12 años y es gran parte de responsabilidad que nos está pasando. La segunda es la del Bansur, que esto es un desastre. La tercera es la de Cambiemos, porque el peronismo también está metido en Cambiemos. La señora Silvia Lede Pérez eligió un compañero de Fórmula que es exministro del Perovich y un candidato de intendente peronista. Así que el peronismo está metido dentro de Cambiemos con las mismas prácticas, con las mismas formas. Nosotros somos distintos. Los vemos a ellos tres allí de un lado, peleando por el mismo voto, con los mismos métodos, con el mismo sistema y nosotros del lado de enfrente procurando fortalecer las instituciones, transparentar la gestión, achicar el gasto político y dotando a la provincia de más seguridad. Una policía que trabaje para la gente, una policía que nos cuide verdaderamente con apoyo político suficiente y con la justicia que acompañe.